¿Ves lo que quiero decir? No fue relevante. No se pierde nada en comprobarlo. Podrías hacerte famoso. Es un cebo para incautos. Todos los timadores y por dioseros de la ciudad irán detrás de esos 5.000. Venderían a su padre. Esto se puede enfocar de muchas maneras. Ahí quería llegar yo. Claro que tú has tardado más en sacar esa conclusión. Quizás sea una trampa. ¡Las tras tuya en Rusca y a Revoluccia! ¡Las tras tuya en Dio Vaya! Nunca la descubriré. No mencionaré jamás nuestras conversaciones. En ese aspecto puede estar bien, señor. Fíese de mí sin tomar. Palabra. Sigue. ¿Puede decirme lo que sepa? Dígame lo que sabe usted. Vamos abajo para Carlson en la Casa Blanca. Estaba investigando lo de Kennedy y la muerte de su secretaria. Es un buen camino. ¡Puede decirme lo que sepa! ¡Las tras tuya! ¡Las tras tuya! ¡Las tras tuya! La televisión puede enseñar, puede arrojar luz y sí, hasta puede inspirar. Pero solo lo hará en la medida en que nosotros estemos dispuestos a utilizarla con estos fines. De lo contrario, solo será un amasijo de luces y cables. Es una pestaña de tiempo lo que escribo. I'm a reporter. I'm supposed to be writing about things that matter. I have a great life. I have a great family. But I feel like I should be making a difference. Face tragedy. I do not believe that you, the people of Iraq, want war. You born untold something. An American woman, far from home, trapped in a war zone. Cut it out. Don't you get this? He says we're on the brink of war. We're in Saddam's neighborhood. Saddam's the number one target. They're going to bomb the shit out of this place, right here. Not until we get this interview. Come on, over here. Go. Gary Webb, San José, Mercury News. ¿Crees en teorías de conspiración? No, no creo en teorías de conspiración. En conspiraciones sí. Creo en ella, por tanto no tiene nada de teórica. Uno de los delincuentes más buscados por la DEA introducía diariamente toneladas de cocaína. Para ellos. ¿Quiénes son ellos? El gobierno americano. O quizá miraba a otro lado cuando eso ocurría. Joder. Soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde. Graysmeade, ¿no tiene que acabar la viñeta? El asesino del zodiaco ha llegado a San Francisco. Otra carta. ¿Los niños que van al cole son un buen objetivo? Se ha puesto un nombre. Griego. Código Morse, signos astrológicos, los utiliza todos. Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe. ¿Cómo se hace eso? Me gustan los puzzles, los hago constantemente. ¿Algún sospechoso en firme? Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar. La policía no puede abordar este caso de la forma habitual. Se está saltando las pautas. ¿No decías que hacías viñetas? Sí. ¿Entonces qué haces en la galería de tiro? Quiero ayudar. ¿Qué? ¿Es una especie de Boy Scout? Eagle Scout. De hecho, el rango más alto. El día siguiente al 11 S, Dani y yo volamos a Pakistán. El ERA, el corresponsal jefe del Wall Street Journal para el sureste asiático. Y yo trabajaba para la radio pública francesa. Lo siento, llego tarde. Te llamaré. Deja el móvil encendido. Lo hagas. A finales de enero nos disponíamos a volver a casa. Pero Dani quería hacer una entrevista más. ¿A qué hora volverás? Espero que sobre las nueve. Cariño, te quiero. Dani, ¿qué tal? ¿Va todo bien? ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no, ningún problema. No he conseguido hablar con Dani. Perdone, ¿a qué lugar vamos? Dani tenía una entrevista y no ha vuelto anoche y no vino a casa. ¿Diga? James Moore, presidente de Johnson & Johnson, ya. Cuando se enteró de que un lunático había metido veneno en botes de Tylenol... Sí. No discutió con los de Sanidad, ni siquiera esperó a que se lo dijeran. Retiró el Tylenol de todos los estantes de las tiendas de toda América al instante. Y desarrolló el tapón de seguridad. Porque verá, como presidente, tiene que ser un gran hombre de negocios, ¿no? Pero es un científico también. Así que no va a permitir que su compañía saque al mercado un producto que sea peligroso. Si posee información interna vital que el propio pueblo americano, por su bien, debería saber y se siente obligado a rebelarla y violar su acuerdo al hacerlo, es una opción. Y si lo que quiere es respetar el acuerdo, entonces es simple. Hágalo, no diga nada, no haga nada. Solo hay alguien que puede tomar esa decisión. Y es usted, nadie más. Buenas noches y buena suerte.